Monseñor Jorge Oester, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Para mí Jorge. Jorge más fácil. Hace muchos años que nos conocemos. Claro, creo. Muchos. ¿Por qué el Papa no viene a la Argentina, Jorge? Lo sabemos. Esperemos que después de este viaje a Chile y a Perú tengamos alguna novedad. Pero lo cierto es que si no viene es porque él evalúa que no es el momento para venir. Como vos bien sabés, la agenda del Papa va mucho más allá de nuestras realidades más domésticas y evidentemente está considerándolo en medio de todo lo que él tiene que resolver. En cualquier caso, con respecto a la Iglesia argentina, esto implica que tenemos que trabajar más y mejor lo que el Papa enseña y dice que hay que hacer. Independientemente de que él venga o no, los mensajes de él son muy claros y lo que él nos está invitando a hacer es muy claro. Creo que eso desde nuestro lugar es el principal desafío que tenemos después. Entonces, él tomará la decisión cuando vea que es el mejor momento. Padre, la verdad yo no sé tampoco, si no sabe usted, yo no sé por qué el Papa no viene. Pero me parece que está clara una cosa, ¿no? Por lo menos en lo que yo recuerdo de los últimos 40 o 50 años. Yo me acuerdo, era chico, de la asunción de Juan XXIII. De ahí en adelante más o menos fui mirando. Ahora, digo, desde la Argentina, la verdad, básicamente, desde el poder de algunos medios y de, si querés, algún sector económico, yo nunca he visto tanto cuestionar la figura de un Papa como pasa con Francisco. Yo creo que tiene que ver con que se identifica al Papa como el representante de una posición filosófica que no es común con lo que son los sistemas económicos vigentes en el mundo y que es muy crítico de lo que pasa. El jefe de peronismo, por ejemplo. Por eso digo. Así que, ¿puede ser uno de los elementos? Eso digo, la verdad, ¿usted ha visto una resistencia, una figura, que es la conducción de la Iglesia en la Argentina, antes de lo que ha pasado ahora con Francisco? Es muy raro, realmente. Es muy raro que a un Papa se lo discuta de esa manera. A lo mejor no es tan raro por esto que decimos, ¿no? ¿Por? Y digo, porque él está claramente en sus homilías, en sus posiciones filosóficas, no convulga con lo que es hoy los lineamientos básicos en materia económica en el mundo. Claro, pero es curioso como en países como Estados Unidos mismo. Claro, exactamente. Hay un respeto, un cuidado y un ubicar al Papa en su lugar de Papa y no se les ocurre meterlo en la política local. Siendo que las enseñanzas, la postura geopolítica, por decir así, del Papa es diametralmente opuesta a lo que hoy puede significar el gobierno de Trump. y a la concepción que tienen los americanos en general de la economía y de la política. Creo que acá eso repercute de manera más directa por ese asociarlo al peronismo, cosa que me parece que no tiene por dónde tomarse, y porque se lo asocia a lo que hablábamos hace un rato, lo que hablaban hace un rato de los movimientos populares. Yo creo que es una manera de descalificar a los movimientos populares decir que son hijos de Francisco. Tienen el lugar que tienen porque sus dirigentes se lo han ganado y han sabido negociar y actuar con este gobierno que les ha dado también el espacio que les ha dado. Entonces, sin duda el Papa tiene una postura muy clara a favor de los movimientos sociales. ¿Por qué? Porque está demostrado que ni la política ni los sindicatos logran contener casi al 30% de la población. Y esos movimientos sociales son los que están de hecho conteniendo ese 30%. Entonces, el Papa, que siempre empieza por los que menos tienen, por los que menos pueden, y que es lo que representa los movimientos sociales, sin duda va a haber eso con simpatía. Pero eso no quiere decir que el Papa esté llamándolo por teléfono a un dirigente. Pero está claro que para muchos sectores no es bienvenido, está muy claro eso. Eso, no es bienvenido para muchos sectores y entonces la manera de descalificar a los movimientos sociales está en pegarlo con el Papa. Ahora, a vos no se te escapa, Jorge, que acá ha habido como una costumbre de buscar voceros del Papa, ¿no? Es decir, últimamente Grabois, anteriormente Vera, yo sé personalmente, lo hemos leído, que el Papa ha dicho que no tiene voceros en la Argentina y cuando habla, habla él, no habla otro. ¿Y qué pasa ahí? Yo tampoco sé voceros del Papa, nadie puede ser voceros del Papa. Bueno. Grabois hay que reconocerle que es el único de todos esos que siempre aclaró que él no hablaba en nombre del Papa. De todas maneras, es asesor de una comisión del Vatican. Pero yo he visto debates donde lo han calificado vocero del Papa, que dice... Claro, el tema es cuando los medios lo instalan como alguien que es vocero del Papa, creo que al Papa lo salpica lateralmente, pero fundamentalmente apuntan contra el Grabois. Sí. Lo descalifican. Totalmente. Apuntan contra los movimientos sociales. El Papa sin duda los ve con simpatía, los movimientos sociales, como no hay más remedio que verlo, porque, te repito, representan el 30% de la gente que no tiene quien lo represente. Charlie, mira, esto es de las redes sociales de esta tarde. Es un tuit de Fernando Iglesias. Fernando Iglesias es un diputado nacional de Cambiemos. Ingresó en la lista... El otro día quiso criticar las críticas a los cortes de luz y se equivocó y tuvo que borrar el... Bueno, vos después preguntás lo que pasa y por qué a lo mejor el Papa decide no pasar. Dice, uno murió en la cruz para alabar la culpa de los hombres. Otro visita cuatro países limítrofes sin pisar al propio porque lo critican en Twitter. Digo... ¿Quién dice eso? Fernando Iglesias. ¿Qué le pasó? Bueno, es el diputado nacional de Cambiemos. Digo, no es el Ejecutivo, pero es el diputado nacional de Cambiemos. Que sea diputado. Bueno, pero digo, esto es lo que uno tiene como situación. A toda esta situación que ya es complicada le tenemos que agregar la liviandad. Claro. La manera de tratar la figura del Papa y todos estos temas que realmente es sorprendente. Sí. De determinados personajes y hay que decirlo, de determinados medios que machacan y machacan y machacan. Siempre en la misma dirección y claro. Yo no creo que el Papa deje de venir por eso. El Papa se ha bancado cosas mucho más complicadas que en todo este chusmerío. Y ya ha ido a países en guerra y enfrenta las cosas de otra manera. Pero, evidentemente, visto desde este lado, eso molesta. Jorge, ha sido un gusto enorme volver a verte. Un gusto para mí que me hayas invitado de nuevo. Nos veremos seguramente. Nos seguiremos viendo. Chau, chau. Patito, ¿cómo la pasaste? Muy bien, señor. Muy bien. Todo muy interesante, importante. Y ahora empezamos a ver lo que pasa con el Papa en Chile a partir de mañana, ¿no? En el mal ambiente, vamos a ver qué pasa. Sí, efectivamente. Muchas gracias, Pato. Hasta cualquier momento. Terminamos acá esta edición de 14 días. Nos reencontraremos, si Dios quiere, el domingo que viene a las 9 de la noche. No se olvide, lo voy a estar esperando. No se olvide, lo voy a estar esperando.